Aquí está nuevamente este hermoso caballo palomino de ocho años de edad. Muy manso, muy noble, de buen carácter y temperamento para la gente que apenas empieza a montar, el cual ponemos a disposición de todos y cada uno de nuestros clientes y amigos de Rancho Guma, Colotlán, Jalisco, a quienes les enviamos un afectuoso y cordial saludo, poniendo como siempre a disposición este animalito. Y al igual que varios más, feliz tarde.